¿Qué tal? Buenos días. Estamos en People and Business, en una cápsula comercial más, como cada semana, en donde quiero tener como invitadas empresas mexicanas, empresarios mexicanos. Y en esta ocasión está una empresaria mexicana con una firma de consultoría y asesoría para las personas y para las empresas. Greta Elmesa, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Yudiel. Gracias a ti por la invitación. No, muchísimas gracias. De verdad que son espacios pequeñitos, pero en donde quiero resaltar el trabajo de estos empresarios, empresarias mexicanas como tú, apoyando a otras empresas en sus diferentes labores y servicios. Greta Elmesa, platícanos un poquito quién eres, qué es de ti. Gracias, Yudiel. Pues, bueno, como mencionaste un poquito, soy consultora, capacitadora, psicoterapeuta, conferencista, experta totalmente enfocada en temas de desarrollo humano y organizacional. Por una parte, empecé haciendo licenciatura al cuadrado aquí en Estados Unidos en Administración de Negocios Internacionales, lo que me dio como esa visión empresarial, pero también me enfoqué muchísimo en el desarrollo humano, terminando con la maestría y el doctorado en psicoterapias breves. Entonces, pues, bueno, mientras era parte del sistema, descubrí que no era muy feliz trabajando y que la gente a mi alrededor tampoco lo era. Entonces, me quise enfocar en encontrar la manera de servir para que la gente pudiera ser feliz en su trabajo y en su vida en general, que pudieran ser la mejor versión de sí mismos, actualizando sus potenciales y trascendiendo sus educaciones. Sadrísimo. Oye, y por eso construíste una firma. Platícanos un poquito de, bueno, danos el nombre de tu firma y qué es a lo que se dedican especialmente. Pues, mira, yo tengo trabajo en conjunto, tengo un partnership, una alianza con Paul Herr Consulting, con Paul Herr que es todo un gurú del comportamiento de las personas en las empresas, de liderazgo la motivación y el compromiso. Él tiene más de 30, 40 años estudiando estos temas de motivación. Escribió un libro que a mí me gustó muchísimo, se llama Primal Management. El autor es él, Paul Herr. Entonces, él tomó además bases de conclusiones que llegaron casi al mismo tiempo de parte del decano de la Universidad de Negocios de Harvard, y mi tenoria a otro exponente del capital humano impresionante, que fueron cinco factores de motivación natural que la gente tiene para funcionar en su vida. Entonces, es como regresarnos a lo más básico. Lo encontré como la manera más simple, pero más efectiva de ayudar a la gente sin complicarnos demasiado, atendiendo a su naturaleza y a sus emociones, que a veces es un tema un poquito olvidado en las empresas. Entonces, es una metodología en la que primero se hace una encuesta muy breve de siete preguntas y una abierta en la que la gente puede decir qué es lo que no le gusta y hacer propuestas, porque a veces ellos tienen las respuestas de qué es lo que puede mejorar. Esta encuesta la hacen en línea en dos minutos, de manera muy fácil. Se llama First Hours Overby porque mide los caballos de fuerza de la motivación humana. Entonces, los resultados, para que también fueran más entendibles para hombres de negocios, se muestran en un dashboard como de coche, en un tablero de coche, en el que se ve la motivación y el compromiso en general, y cada uno de los cinco factores que mide, que son la innovación, la habilidad o el desarrollo de habilidades, la maestría, el logro, la cooperación y la autoprotección, que la gente se sienta segura. Más uno, que es el nivel de estrés, que ahora también con todo esto de la NOM 035 vale la pena tener bien medido. Entonces, se mide eso, vemos qué es lo que le duele a la gente en la empresa, qué es lo que hay que mejorar para hacerlo. Un gran lugar para trabajar, un lugar feliz para trabajar. Y vamos moviendo esto y ya dentro del sistema Hort Power hay algunas ya metodologías o estrategias particulares para cada uno de estos cinco motivadores, pero además les ayudamos con consultoría para hacerlo todavía mucho más rápido. Con esto, Yudiel, hemos tenido resultados de negocio impresionantes. En unos cuantos meses, subir productividad más de 125%, bajar niveles de rotación de un 65% a un 15% y mejorar en el ranking de Great Place to Work un lugar de 76 a un 18% en unos cuantos meses. Madrísimo. Oye, sobreentiendo con tus palabras que entonces hay un servicio o hay servicios para personas y para empresas, ¿no? Dentro de esta firma. Así es. Está la parte de psicoterapias breves como tal, atender de manera integral a las personas en la parte física, mental, emocional y un poco energética, hacerlo de manera integral, lo cual lo hace mucho más efectivo. Reduce el tiempo en un 60% contra cualquier terapia convencional de manera individual. Y también en las organizaciones, claro, a quien necesite ese tipo de servicio dentro de la empresa o incluso para sus familias, ahora que también se está requiriendo mucho. Y bueno, también de pronto, pues si no hay otra, pues servicios con outplacement, contención emocional. Y bueno, mejor tener a la gente doblemente feliz, doblemente motivada, con eso doblemente productiva, sin necesariamente tener que pagarles el doble, porque la motivación intrínseca o emocional supera mucho a la extrínseca que es el dinero, los premios y castigos. La verdad es que eso ya no funciona. Muy bien, Gretel. Oye, ¿y a qué personas buscan, a qué empresas buscas? ¿Personas de todo tipo, desde niños hasta la tercera edad? ¿O sea, no hay límite? No, para la terapia no. Atiendo a niños más o menos a partir de unos 5, 7 años, por ahí. Adolescentes, la verdad es que me va muy bien con ellos, me encanta trabajar con ellos, los cambios se dan muy rápido. Y bueno, también con niños de la tercera edad, todos entran con todo fuego. Y en las empresas, pues, quienes quieran elevar productividad, mantener a su gente, ser un mejor lugar para trabajar. Quienes tengan problemas de alta rotación de empleados, lo cual les sale muy caro. También esta es una técnica excelente para la retención de los colaboradores y de talento, ¿no? No solo para retenerlo, sino para atraerlo también, sabiendo que es un lugar excelente para trabajar. Padrísimo, Gretel. Te agradezco mucho. Oye, danos tus datos de contacto para que alguien te localice, porfa. Gracias, Judiel. Pues, les comparto mi celular. Aquí me pueden llamar o mandar un mensajito de WhatsApp, que es 5585-8168-64. Y mi correo, que es mentedispuesta.yahoo.com. Ok, muy bien. Pues, ahí pueden localizar a Gretel Mesa. Gretel, te agradezco mucho que nos compartas lo que hace tu firma. Este espacio está justamente dedicado a poder resaltar el trabajo de empresas como la tuya, de firmas como la tuya, apoyando otras empresas a mejorar, en tu caso, productividad, este tema de la rotación a la misma gente, en su equilibrio, en su parte emocional, motivacional, en sus compromisos. La verdad es que está padrísimo. Te agradezco mucho, Gretel, que estés en este espacio de People and Business. Gracias a ti, Judiel. Muchas gracias. Pues, esta es una cápsula comercial más de People and Business, donde queremos reconocer el trabajo de empresas mexicanas, apoyando a otras empresas mexicanas. Y en este caso, con una mujer que dirige esta firma de consultoría. Gretel, te agradezco mucho, de nueva cuenta. Y siempre tengo un gusto doble cuando una mujer está participando en estas cápsulas, pues, porque siempre yo he dicho que las mujeres tienen una capacidad mucho mejor que la de los hombres para estar a la cabeza de las organizaciones. Así que te reconozco muchísimo, Gretel. Y nos vemos la próxima semana, 8 de la mañana, también, en una cápsula comercial más, trayendo otra empresa mexicana también. People and Business en una cápsula comercial. Mi nombre es Judiel Guerrero. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.